El Minio No te preocupes Alisson No, no soy mexicana Hola Melissa A mí no me van a poner celosa Que Hermenio está con la otra No, no me van a poner celosa El Minio está más atento A su otro celular que a ti Gran celular, oh mira 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 que gran celular Tiene víboras apoyando ¿Qué dijo? Ay Gracias Melissa Aquí según o no critiquen Dejen de ser felices a los dos ¿Qué estás comiendo? Con pepino y con un chip Con limón y sal La britán y el brian Ya me voy a salir de aquí Es la una Ya Ok Lo voy a Gracias por ver el video